¿Qué es la película que va a presentar en el festival? Primero quisiera hablar sobre la película que va a presentar en el festival. Háblenos de por qué le surgió el interés de interpretar el personaje. ¿Podemos por ahí? Bueno, estoy presentando aquí Escobar, Paraíso Perdido. El interés pues empieza por el libreto, ¿verdad? El escritor, el director, Andrea Di Stefano, pues hizo algo interesante de crear un cuento de ficción pero basado con momentos reales y crear un tipo de thriller, una película que es un thriller usando al personaje de Pablo Escobar como el villano, ¿verdad? Entonces, muchas cosas del libreto pues me llamaron la atención y entonces después de tener unas cuantas conversaciones con el director pues de ahí salió el trabajar en la película. El festival, el festival lo va a honrar como un coral de honor por la trayectoria de la película. Háblenos un poco de qué significa para usted que este festival lo va a honrar. Y bueno, venir a Cuba, lo que Cuba significa ya también en su carrera. Bueno, Cuba significa mucho mi carrera. Yo la verdad que como no miro mucho mi carrera como tal vez la mirarás tú así con distancia. Como estoy tan de cerca pues... Pero Cuba significa mucho para mi carrera. Yo creo que la película del Che pues me ha marcado y me marcará siempre. Toda una vida. Y esa no es solamente del Che, es una película cubana de la historia de Cuba, ¿verdad? Entonces, el recibir este premio pues es un honor. Es un honor que se hace difícil decir, ¿sabes? Decir específicamente todo en palabras, en pocas palabras, ¿verdad? Pero en definitiva un festival como el de La Habana que tiene tanta calidad, que tiene tanta historia, que me reconozcan por el trabajo. Un sitio como Cuba que tiene una cultura de cine a nivel universal pues es un honor. Y así uno mira... yo miro la carrera mía ahora sí de momento cuando me prestan eso. Y me hace sentir orgulloso, ¿verdad? Del trabajo y de lo mucho que he aprendido por todos los personajes y toda la gente que he trabajado. He trabajado con muy buenos escritores, muy buenos actores, muy buenos directores. Soy afortunado, definitivamente. Soy afortunado, ¿verdad? Soy afortunado, soy afortunado, мол cara ¿verdad?